Hola queridos seguidores de todas las noticias actuales, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartimos con vosotros las sinceras declaraciones de Kerem Bursin sobre su relación con Andercel. Todos los detalles están en nuestras noticias. En primer lugar, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y hacer clic en el botón me gusta. Sé el primero en enterarte de nuestras novedades actuales. Kerem Bursin, como una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, suele destacar tanto en su actuación como en su vida privada. Especialmente su relación con Andercel atrae gran atención en las redes sociales. En su última entrevista, explicó con sinceridad los profundos efectos de esta relación en su vida y el significado de Andercel para él. Kerem Bursin afirmó que conocer a Andercel fue un punto de inflexión en su vida. Si no fuera por Ander, habría vivido sin sentir el amor plenamente, dijo Bursin, destacando que Ercel no solo era un amante sino también su alma gemela y su mejor amigo. Esta confesión causó gran repercusión, especialmente en las redes sociales, y fue interpretada por sus fans como la definición del amor verdadero. Aunque las relaciones entre Andercel y Kerem Bursin generalmente se mantienen fuera de la vista, la pareja a menudo se enfrenta a la atención de los medios. La pareja pasó unas románticas vacaciones en las Maldivas el verano pasado, y Bursin describió estas vacaciones como «Cada momento que pasé con Andercel es muy valioso. No solo el mar y el sol en las Maldivas, sino también la paz y la felicidad de estar con ellos se encuentran entre los mejores recuerdos de mi vida», afirmó. Kerem Bursin también dio en su entrevista algunas pistas sobre el futuro de su relación. «Todo va bien ahora y la paz de estar juntos nos da esperanzas para el futuro. Sí, tenemos planes de formar una familia en el futuro, pero ahora mismo estamos enfocados en disfrutar el momento», dijo. Aunque Bursin generalmente intentó mantener en secreto su relación con Andercel, estas declaraciones aumentaron la curiosidad sobre la relación de la pareja. Cuando le preguntamos cómo define el amor, Kerem Bursin dijo, «El amor es el sentimiento más importante que da sentido a la vida de una persona. Cuando conocí a Ander, comprendí el verdadero significado del amor. El vínculo que tengo con él es muy diferente a mis relaciones anteriores», respondió. Si Kerem Bursin y Andercel darán el paso del matrimonio en el futuro es motivo de gran curiosidad para muchas personas. Estén atentos para saber más sobre la relación de esta pareja y sus planes futuros.